Hola, me llamo Maitea Montserrado del Moschur y me encuentro ubicada en la constancia mexicana que se encuentra entre el Boulevard Esteban Antullano y Luz Obrera. La constancia mexicana es el nombre de una antigua fábrica textil que fue instalada en 1835 y permaneció en operaciones hasta 1991. Cuenta con 52.000 metros de áreas cuadradas y empezó sus operaciones el 7 de enero de 1830. En 1991 cerró definitivamente sus operaciones. Fue expropiada por el gobierno del estado de Puebla en 2001 y se anunció la construcción de un centro nacional de las artes y un proyecto para rescatar el inmueble que mostraba daño estructural. En la actualidad, el 24 de febrero del 2012, se inauguró la constancia mexicana, la sede nacional de la orquesta sinfónica Esperanza Azteca, que se recuperó y remodeló con el pago del gobierno de Puebla y de la Fundación Salinas. En el edificio hay un museo dedicado a la infancia. Y es así como terminamos este video y se muestran las instalaciones. Gracias por ver el video.